... ... ... ... ... ... ¿Pero qué es? Señor Conde. Buenas noches. Buenas noches, Perkins. Discúlpeme, señor Conde, ¿sabe usted que el protocolo prohíbe... ...comer con el smoking a rayas? ¿Qué pasó? Yo le traje el... ...el... ...el smoking... ...de Lord Subiría. Nuestro sastre de la corte... ...luego yo lo retoqué, lo dejé subir en su cama. ¿Qué pasó? ¿Usted lo planchó, Perkins? Así es, señor Conde. Siempre lo repaso, aún viniendo de Lord Subiría. Dime, Perkins, mientras planchabas el smoking, ¿has tenido alguna distracción? Que recuerde, solamente atendí un llamado... ...interno, de la cocina. ¿Y dónde dejaste apoyada la plancha mientras tanto? No recuerdo ahora, señor Conde. Bueno, pues bien, yo sí lo sé. Sobre el pantalón, Perkins. ...que en este momento está totalmente eugeriado. No me digas, ¿y dónde fue el... el accidente? En una de las partes del mismo. No me digas. Sí, Perkins. Perdón. Exactamente. Dios, qué... qué horror. Tiene mi renuncia a su disposición. No, no hace falta. Lo nuestro merece la pena capital. Perkins, no empieces de nuevo con esto de levantar el puente y hacerlo bajar en el momento preciso, ¿no? No, señor Conde. Será con la plancha caliente. Perkins. Ahí pondré la plancha y ahí... El que a plancha quema, a plancha muere. Perkins. Es el protocolo. No, Perkins. Te entrego mi perdón. Igual que vuestro padre. Igual que vuestro abuelo. Igual que vuestro mis abuelos. Está bien, está bien. Tenían la magnitud. Ser personas magníficos. Ser... Perkins. Los recuerdo... Perkins. Y una lágrima corre sobre mi mejilla... Perkins. Que ya la estoy guardando como recuerdo de este momento. Perkins. Señor Conde, ¿sabe si está lista la condesa? Creo que estaba... Ay, mierda. Buenas noches, Perkins. Buenas noches, señora Condesa. Hola, querida. Perdón, señor Conde. El protocolo. Caramba, Perkins. Casi lo olvido. Perdón, señora Condesa. Perkins. Uy. Transmítele esto a la Condesa. Estuvo un poco frío, señor Conde. Bueno... Que sea así, entonces. ...de parte del señor Conde. ¡No! ¡No! Dice el señor Condé que usted también está muy bella con ese look africano. ¿Perkins? ¿Perkins? ¿Podemos sentarnos a la mesa? Es vuestra, señora Condesa. Permiso, señor. Sí, cómo no. Perdón. Gracias, Perkins. Sirve la comida, Perkins. Bien, señor Condé. Un cordón, quizás además le he puesto una feta de agua. Perdón. 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 Perkins, no estoy a dieta, sírveme. Perdón, pero caramba. Disculpen usted. Le manda saludo Lord Hastings. Muy amable, gracias. Y que quiere jugar al golf con usted. Háganle saber que lo llamaré Perkins. Bien, señor Conde. Está bien, ¿así? Perfecto, gracias. Perkins. Señora Condesa. Por favor, dígale al señor Conde que estoy muy contenta porque anoche vino a mi alcoba dos veces. ¿Cómo dos veces? Sí, Perkins. Dos veces. ¿Dos veces? Pero me lo va a decir a mí. No, señora Condesa. Aparte, le voy a hacer una confesión. Sí. La primera vez fue mucho mejor que la segunda. Me quedo más tranquilo. Bien, le voy a decir eso. Señor Conde. Sí. La señora Condesa pregunta por qué la mayoneta está tan ácida. ¿Ácida? Habrá que apercibir al chef, Perkins. Sin duda, señor Conde. Recuérdalo. Perkins. Señora Condesa. Dígale al señor Conde si puede romper esta noche el protocolo. ¿Qué rompa el protocolo esta noche? ¿Usted sabe que el protocolo no se rompe jamás en palacio? Pero, Perkins. Pero, ¿por qué cada vez que viene a Malkoba tiene que ser a oscuras y sin abiernos? Bueno, así lo hizo su padre, así lo hizo su abuelo, su bisabuelo. Ancestralmente ha sido siempre así, pero igual. No obstante eso, he de preguntarle al señor Conde. Permiso, madame. Pregúntale, señora Condesa, ¿por qué siempre hay que comer con los candelabros y con las velas coloradas? Bueno, Perkins, es una cuestión de protocolo. Mi padre comía con velas. Mi abuelo comía con velas. Mi bisabuelo también lo hacía. Y la abuela también. Es una cuestión de protocolo. Bien, señor. Dice que es una cuestión de protocolo, señora Condesa. Perkins, lo quiero escuchar de su propia boca. Bien. Señor Conde, la señora Condesa quiere oírlo con su propia voz. Es una cuestión de protocolo, tiene que ser así. Perkins. Señor Conde. Transmétele a la Condesa que, luego de la visita que le hice anoche... ...hoy debo descansar, naturalmente. Señora Condesa, dice el señor Conde que esta noche a las 10 como siempre... ...lo espere con la luz apagada y sin hablar. Cortés. Bien. ... ... ...